Pues sí, grabo con luz día, esto es como una maravilla, después de tantos días de fiesta, joder, es que hasta tengo otro color de cara, se me van las ojeras, bueno, es que me sale esta luz resplandeciente, que como es natural, yo estoy más blanca que la leche, pero ahí yo no puedo arreglar nada. Y sí, os vengo a decir que desde mi casa con amor, después de estos días de fiesta, que me toque ir a trabajar y no tengo ni puñetera gana, porque no es lo mismo la calidad del día, que me abre las pupilas, no, que me las cierra, mejor dicho, porque los fluorescentes me dilatan las pupilas. ¡Ay! Yo soy la mujer más pinó, pinó, si no se entiende, dice, moda pinó. Veamos, la moda pinó, eso de hacerse la raya negra en el ojo con las pestañas tan largas y los morros rojos, bueno, pues veis, es una moda que es la época del enmaril y monro y demás, pero es que yo soy muy pinó pinó. Y os puedo decir que, ¿qué pasa? Es que es las faldas de tubo estrechas, así entubadas, pues cuando yo tenía 18, 19 años, se volvió a llevar la moda pinó. Es decir, el hecho de las faldas entubadas, el pelo ondulado y marcado como yo lo llevo ahora mismo, así como un toque de moldeado. Entonces siempre me dicen, Rosa, es que tú eres muy ochentera, ¿qué coño iba a ser ochentera? Lo que pasa es que en los ochenta, un poquito antes de los ochenta, se empezó a llevar la moda retro de los cincuenta. Y por eso yo soy muy pinó pinó. Pero pinó aquello de no solamente en el maquillaje, es decir, la raya esa típica negra, no, no. Esto no es ser el pinó. El pinó es aquel tipo de mujer que no sé qué está pasando, que está desapareciendo. De verdad, las chicas que suben ahora, como norma, la nueva generación, está cambiando el cuerpo. Entonces, aquellas cinturas estrechas con aquellas caderas anchas, aquellos pechos voluptuosos, es que ya no se suelen ver demasiado. Es decir, hay muy pocas chicas, nenas, que suben ahora de doce, trece años que tengan ese tipo de cuerpo. Digo porque es que yo las visto, ¿eh? Es por eso. Están cambiando las formas de mujer. Entonces yo todavía mantengo aquella forma de mujer no muy alta, de ese cuerpo, de que aunque esté macizota, pues aún mantengo ese cuerpo pino. Es decir, cintura estrecha, mucho pecho y la cadera muy ancha. Claro, si me decís que por el maquillaje, porque yo no me hago el rabillo ni nada, es que, bueno, las mujeres entre los años cincuenta no todas hacían el rabillo. No. Los morros rojos sí, pero el rabillo no. Pero claro, en cuanto a la ropa, a mí eso así tan enmarcado, tan entubado, los tacones de altos de aguja, eso es más pino imposible. Y bueno, además hay otra cosa, la cara blanca. Es decir, a mí no me hace falta ponerme polvos blancos para ser una mujer pino, si es que ya soy blanca por naturaleza. Así que, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, yo realmente mi maquillaje ordinario, vulgarios, de toda la vida, de todos los días, es mi base de maquillaje. Claro, estoy utilizando nada de blanco. Y os voy a decir porque soy una mujer pino y ahora lo vais a entender. Mi labial, mi colorete y, eso sí, un kilo de máscara de pestañas que normalmente utilizo ahora la de Daily Plus. Ay, y este colgante tan pino que no sé por qué no me lo quito de encima ni para Dios. Ah, pero ¿qué pasa? Que yo soy muy antigua, es decir, soy pino pino, ¿por qué otro motivo? Veréis, tengo unas formas tradicionales, pues como que, yo utilizo mucha Nivea, y la Nivea, pues es que mi madre me dice, tú tienes que utilizar la Nivea para todo, porque es lo que te va a mantener la piel joven. Coñi, pues sí, algunas mezcas, sé que tiene parabenos y que lleva derivados del petróleo, pero decime una cosa, si hasta la ropa que os ponéis del H&M, y que yo no me pongo ya, lleva derivados del petróleo, y la de Zara, y la de Stradivarius, y la de Bershka. No, yo me pongo Nivea en la cara. ¿Por qué? Porque la Nivea, aparte de tener este cutis tan radiante y hermoso, la Nivea, aparte de todo eso, combate los picores, la sarna, y yo cuando vienen mis niños a mi establecimiento y traen aquellas pieles atópicas, les planto un pegote de Nivea y se le van los picores de sopetón, y luego viene la mamá a agradecérmelo. Ah, pero ¿qué hago yo para tener esta piel tan pino? Es decir, este grado así de mujer de los años 50, sin ponerme polos, porque es que yo no utilizo polos, ¿eh? Me dan de entera. ¿Veis? Yo hago unas mezclas muy raras. Utilizo en una mezcla de un bote, pongo un poco de Nivea, hay algo que me encanta, que es muy antiguo, que yo no sé si tiene como yo, que si ya lo usaba yo con 20 años, fijaros si ha corrido, que es las ampollas de germinal. Le meto ampolla de germinal en el bote, lo mezclo y encima le pongo. Manteca de carité y aquello que os dije de Rosa de la Marcela, que viene todo en una caja, bueno, pues hago allí una mezcla, estoy dale que te pego, hago la mezcla para una semana y me lo pongo por la mañana y por la noche. Joder. Y me doy cuenta, digo, oye, esto es un combate a rugas fenomenal, la caja azul de Nivea, más pino que eso. Aparte que te deja el cutis como las mujeres de antes que llevaban ese cutis radiante y blanco, porque de verdad, además de Nivea, en serio, aunque no os parece una chorrada, yo creo que hasta me quita las manchas. No, 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 no lo tengo ni claro. Pero yo esta piel de porcelanosa, bueno, porcelanosa, no sé, ahora me haré la Sabil Prysler. No, 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 quita, que se anuncia, anuncia la porcelanosa. Madre mía. Uy, pero si a mí me encontraran para anunciar la porcelanosa. Y me dirá, dice, ¿quieres ser imagen de porcelanosa? Y yo le diría, ay, sí, y de pino. Pero claro, es que ahora pino, la imagen, es que pino es una marca, y que el colmo es que la máscara de pestañas más buena que ha existido nunca, y que ahora no se encuentra, es pino. ¿Cómo suena? Pino, ¿cómo la he hecho de menos a aquella caja negra? Antiguamente que no tenía así el cepillito ni de silicona ni gaita, sino que era una caja cuadrada que tú te emplastufaba las pestañas. Pero yo, ya me había inventado yo mi propio cepillo. Es que he sido siempre una mujer de recursos. Yo soy una mujer pino, os lo prometo. A ver si alguien me contrata. Oye, Dios mío, ¿cómo está el tema? Dios mío, ¿cómo está el tema?